A la rueda, rueda De pan y canela Dame un besito Vete pa' la escuela Que juegue a la ronda El sol y la tierra A la rueda, ruedita Tierra de piedra Dame un besito Sol de madera A la rueda, rueda Luz de pan y canela Viento a la rueda, rueda Mar de pan y canela Aire, a ver si se acaban todos los problemas Jugando a la ronda, pan y canela A la rueda, rueda A la rueda, rueda A la rueda, rueda Arre caballito Hecho de madera No andes tan despacio Al subir la cuesta Que juegue a la ronda El mar y la arena Arre mi caballito Arena de piedra No andes tan despacio Mar de madera A la rueda, rueda A la rueda, rueda Sol de pan y canela Lluvia A la rueda, rueda Sal de pan y canela Cielo A ver si se acaban todos los problemas Jugando a la ronda, pan y canela A ver si se acaban todos los problemas A ver si se acaban todos los problemas Jugando a la ronda, pan y canela A ver si se acaban todos los problemas Jugando a la ronda, pan y canela A ver si se acaban todos los problemas Jugando a la ronda, pan y canela